Yo soy el más grande, yo soy el mejor De los animales, el rey de la selva, más que rey el emperador Todos me respetan, me tienen temor Yo soy el que manda, soy un super tigre, un héroe, yo soy el campeón Aunque el verano llegó, todos temblando están Y las hojitas caen, porque viene Chertán Soy un super héroe, soy un triunfador Y hasta los humanos me huyen, me temen, se esconden cuando paso yo